Amor mío, jamás es como tú No te darán cuenta de mi vida Todas algunas horas De tu pluja pero sin estar 모� great Una entrega de la vida Él no lo hace para hablar Él no me hace falta Como de aquí El Señor Te darán cuenta de mi vida Gracias por ver el video.